Ayuda Te pido por favor, enséñame a olvidarte Te pido por favor, ayúdame a olvidarte No quiero más tu amor, no quiero recordarte Besos de pasión, que llevo a cada instante Y ya no quiero recordarte, pues me duele el corazón Ayúdame a olvidarte, así tiene que ser Te pienso a cada instante, me voy a enloquecer Tus besos me hacen daño, tus abrazos te engaño Te pido por favor, enséñame a olvidarte Te pido por favor, ayúdame a olvidarte No quiero más tu amor, no quiero recordarte Tus besos de pasión, que llevo a cada instante Y ya no quiero recordarte, pues me duele el corazón Ayúdame a olvidarte, no quiero recordarte Entre tú y yo, ya todo termino, ayúdame, que no quiero recordarte Ayúdame a olvidarte, no quiero recordarte Ey, escúchame, tengo que arrancarte de mi alma y mi ser Ey, ey, ey Ey, ey, ey Ey, ey, ey Ayúdame, please Me voy a volver a enamorar Olvidar, olvidar, olvidar Todo ese tiempo que solíamos pasar Olvidar, olvidar, olvidar Esa mirada, uy, esa forma de besar Olvidar, olvidar, olvidar Tu cuerpo, tu risa, tu pelo Olvidar, olvidar, olvidar Y volver a empezar Y otro amor a encontrar Me pido por favor Ayúdame a olvidarte No quiero más tu amor No quiero recordarte Tus besos de pasión Te llevo a cada instante Ya no los quiero probar Quiero volverme a enamorar Me. Bla conversations. Me. Az A. Me. V. Gracias por ver el video